Fud City y Botline te traen un fiestón norteño y cumbiambero El sábado 9 de julio en el Capri de Fines Desde Nuevo León, el grupo Los Tigrillos Los Rayados del Norte con el auténtico sabor de la música norteña Los Tigrillos Una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Y desde la comarca lagunera, el sabor de cumbia como a ti te gusta Con un tropicalísimo lobo Tropicalísimo lobo Un lobo yo soy Sábado 9 de julio en el Capri de calle 21 Iván Bioren Boletos de preventa en el herradero Westernwear y en la Gran Bota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!